Hola, mi nombre es Rodrigo Aguilera, soy el jefe comercial de Audio Música Perú y quiero presentarles esta nueva tienda que tenemos acá ubicada en Benavides es la segunda tienda más grande de Latinoamérica de instrumentos musicales y la idea es presentarles este local y para que una de las cosas más importantes que tenemos nosotros que es lo que ustedes ven acá al fondo, que es un grupo de niños que está tocando música y que desarrolla una habilidad a muy temprana edad la música tiene una relevancia importante en esto y queremos ser partícipes de ese desarrollo musical Mira, bueno, una de las cosas más importantes que queremos desarrollar nosotros acá es que la gente tenga un contacto con los instrumentos que viva una experiencia de lo que es tocar instrumentos y toda nuestra tienda está pensada en que la gente disfrute esta tienda tiene que ser un lugar de encuentro tanto para el músico, para los padres, para los músicos recién iniciados para alguien que quiera una vez explorar el mundo musical esta es la tienda donde pueden ellos vivir esa experiencia Por ejemplo, acá tenemos baterías de niños, power drums teclados especialmente diseñados para niños tenemos guitarras eléctricas tenemos pack también un poco más grande pensado para niños de cualquier edad la música como referencia importante no tiene edad como también al lado podemos encontrar lo que sería un piano acústico como para un lugar de casa y desarrollar bien la habilidad musical Aquí tenemos todo un mundo de guitarras guitarras eléctricas y como bien lo decía hace poco tenemos marcas como por ejemplo GIL, LTD que son marcas conocidas que toca por ejemplo Metallica Iván es principalmente una marca muy importante para nosotros también tenemos también Fender entre varias marcas tenemos bajos también Freeman Rock School lleva más de 5 años ya formando niños desde los 5, 6 años hasta adolescentes, 17, 18 años en música o sea, se llama Rock School y básicamente hacemos música rock pop la idea es que los chicos aprendan música todos pasan por todos los instrumentos que se usan en el rock bajo, guitarra, teclado y batería canto también todos conozcan los instrumentos luego escogen un instrumento y hacerme una banda y cada salón de clase se convierte en una banda empiezan a hacer canciones, hacer repertorio y termina cada periodo, hay 3 conciertos al año termina en un escenario grande tipo hard rock o tipo un escenario inmenso con todo un camp rock de todo el día esa es la idea que pasen la experiencia de conocer instrumentos escoger un instrumento tocar en una banda y pararse en un escenario y tocar frente al público hola que tal estamos en Agenda.p yo soy Hugo Wanky profesor de Rock School queremos contarles un poquito de la experiencia que es enseñar en la escuela en la academia les cuento un poco que son chicos desde los 5 años hasta los 15 en verdad que quieren aprender de todo un poquito batería, guitarra, bajo, teclado, cantar clases grupales lo que queremos es un poco formar a los futuros músicos nacionales no tanto en la parte musical sino también como en el aspecto personal como humanos, como seres humanos tanto sin descuidar conocimientos teóricos y todo en base a la práctica también aparte de enseñanza y aprendizaje musical creo que empezar desde chicos a formar una banda desarrolla tanto lo musical como lo personal que es lo que nosotros queremos implementar formar como personas y como músicos hola amigos ¿cómo están? soy Carlos Torton y quiero contarles algo muy interesante si bien es cierto tengo 25 un poco más de años trabajando en todo lo que es medios y televisión tengo el orgullo de poder decir que mis tres hijos me salieron musicales por eso es que estoy aquí junto con Oscar Bravo que fue la persona que ayudó a uno de mis hijos a dos de mis hijos ahora a tres de mis hijos a incursionarse en este mundo de la música mi hijo Alexander y Patrick que están ahí atrás tomándose justo la foto están ahí el más chiquito y el otro grande empezó primero con Alexander Alexander fue uno de los integrantes más viejos de lo que es Rock School y formaron una banda musical esta banda musical estuvo en concursos estuvo en presentaciones estuvo en un montón de sitios en un programa de televisión en el cual obtuvieron un muy buen puesto a comparación de todas las demás bandas que estuvieron orgulloso de mis hijos orgulloso de Rock School orgulloso de este proyecto que tiene Dani y Oscar y espero que de verdad esto de la música esté en tu agenda.p porque de verdad vale la pena les das algo a los chicos en donde pueden irse, viajar, volar y no dedicarse a otras cosas que no tienen nada que ver música para tus hijos es lo mejor que puede sucederte nos vemos bueno nosotros por navidad vamos a estar abiertos hasta el día domingo también ya todos estos días ya bueno y en navidad hemos tenido tenemos varios varios ofertas especiales principalmente con pack de guitarras y bandes con muy buenas marcas tenemos ahora Vox también tenemos también Korg tenemos Tama tenemos MAPEX tenemos una gran gama de productos GIL una marca que viene entrando a Chile que es de Leo Fender también y acá en Perú ahora ya piano más acústico ya pero principalmente tenemos muchas ofertas pensadas en el cliente que no sabe que quiere saber qué regalar lo tenemos acá en Audio Música en Audio Música en Audio Música en Audio Música en Audio Música